La minifalda Yo tenía una novia que era del campo donde soy yo A ella le gustaban los pantalones bien pegados Yo tenía una novia que era del campo donde soy yo A ella le gustaban los pantalones bien pegados Pero señores, todo, la cosa cambia y va a cambiar Ay, ella usa la minifalda Ella se pone la minifalda Ay, ella usa la minifalda Ella se pone la minifalda La mamá la regañaba La mamá la regañaba Ay, hijita, no vas pa' allá Porque está tan delgadita y el viento te va a llevar La mamá la regañaba La mamá la regañaba Ay, hijita, no vas pa' allá Porque está tan delgadita y el viento te va a llevar Ay, mira, Lola Ay, qué bonito Ay, mira, Lola Ay, Lola, mira Ay, qué bonito Su petimán Fira en el 3 de la tarde Fira en el 3 de la tarde Y Lola se fue a bailar En el medio de la sala Se le cayó el petimán Fira en el 3 de la tarde Fira en el 3 de la tarde Y Lola se fue a bailar En el medio de la sala Se le cayó el petimán Ay, mira, Lola Ay, Lola, mira Ay, qué bonito F petimán Ay, mira, Lola Ay, Lola, mira Ay, qué bonito F petimán Ay, mira, Lola Ay, Lola, mira Ay, qué bonito F petimán Ay, mira, Lola Ay, Lola, mira Ay, qué bonito F petimán De pronto salió un muchacho De pronto salió un muchacho Muy alto, muy refinado En la espalda se llevaba El grandioso Petimán De pronto salió un muchacho De pronto salió un muchacho Muy alto, muy refinado De la espalda se llevaba El grandioso Petimán Ay, mira, Lola Ay, Lola, mira Ay, qué bonito F petimán Ay, mira, Lola Ay, qué bonito F petimán Ay, mira, Lola Ay, Lola, mira Ay, qué bonito F petimán Radiadores Zomi, S.A. Baizominar Baez Producciones Mancini Baizominar Baezominar Baizominar 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 Esto es para Checa, mi amigo Checa Estaba el sapo y el sapo La tortolita y el sapo Se fueron pa' Santa Fe La tortolita caballo y el pendejo Sapo a pie La tortolita y el sapo Se fueron pa' Santa Fe La tortolita caballo y el pendejo Sapo a pie Y el pendejo sapo a pie La tortolita caballo y el pendejo Ahí se fueron pa' Santa Fe La tortolita y el sapo y el pendejo Ahí se fueron pa' Santa Fe Oiga, Oiga, Oiga Oiga, oiga Ay, Oiga, oiga Oiga, oiga Oiga, oiga Oye, ¿qué me gustó eso? ¿Dicsora me gustó eso? Repítela, repítela para que la gente que nacan ¡Miren! 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 ¡Portrimo en serio! ¡Dibujame! ¡Dibujame, abrimo y abuja! Radiadores Tommy S.A.